¡Ay duelo! Ahí está Luis García asustado, dando señales a Luis García como si fuera un pelotero El hombre está nervioso No te preocupes, mijo, que en esta terima no va a pasar nada ¡Ay duelo! ¡Ay duelo! ¡Ay duelo! Ay duelo al atardecer, esto lo dice el que sabe Para cantar con sabor, hay que saber bien la calave ¡Lleva! ¡Ay duelo! ¡Ay duelo! Si vienes desde Nueva York, José San José y Estuado Que canten los inspirados y el negro con el sabor Un duelo de veteranos Yo quiero atardecer ¡Vaya pin! ¿Cómo es eso, mijo? ¡Vaya pin! Yo quiero atardecer, mi coro viene diciendo Ten cuidado mi Rodríguez, si te metes yo te enciendo Ay duelo al atardecer, mi coro viene diciendo Yo canto lo que yo siento, yo canto lo que yo siento Yo no le temo la rumba, si se trata de contienda Yo soy Viral Gómez Rodríguez, a mí me encanta la competencia Ay duelo al atardecer, mi coro viene diciendo Yo canto lo que yo siento, que mal no tiene que nacer Eviten, Viral Gómez Rodríguez, moña a los sesentieños El cerebro está sabroso, no sufre de ningún daño Y duelo al atardecer, mi coro viene diciendo Yo canto lo que yo siento, que mal no tiene que nacer Tú dices que soy solero, que tú tienes sentimiento Yo te digo que el hombre tiene para ti todo pensamiento Ay duelo al atardecer, mi coro viene diciendo Yo canto lo que yo siento, que mal no tiene que nacer Para saber inspirar, hay que tener corazón Hay que tener el balón, para que pararte esta noche a cantar conmigo Ay duelo al atardecer, mi coro viene diciendo Yo canto lo que yo siento, que mal no tiene que nacer Ay yo no vengo con guapería, que mal no tiene que nacer Yo soy Viral Gómez Rodríguez, yo soy el negro que te enseña Y duelo al atardecer, mi coro viene diciendo Yo canto lo que yo siento, que mal no tiene que nacer El que venga aquí a cantar, que mal no tiene que nacer Y tenga conocimiento, que mal no tiene que nacer Yo canto lo que yo siento, que mal no tiene que nacer Y dice Yo canto lo que yo siento, que mal no tiene que nacer Y duelo al atardecer, mi coro viene diciendo Oye hijo mío no te pongan a hablar, y no sigan mintiendo el malito Y duelo al atardecer, mi coro viene diciendo A este negro yo le quiero con todo lo que yo tenga, pero a ese negro lo quiero Y duelo al atardecer, mi coro viene diciendo Ay, yo soy boxeño, ay maero, y en el canto yo te enseño Ay, duelo al atardecer, mi coro viene diciendo No te metas bien profundo, porque yo también te enseño Ay, duelo al atardecer, mi coro viene diciendo Cuando te conocí, era flaquito, y era mi maero Y duelo al atardecer, mi coro viene diciendo Un aplauso para ti, porque es tremendo conseño ¡Juégalo! ¡Ya! ¡Y dice! ¡Hey, qué rica! ¡Hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Esto supuestamente estaba programado para hacer un duelo Pero que sinceramente me han puesto a mí A soñar Con un maestro, con mi hermano Pírez Conde Rodríguez, educador No solamente de muchos Pero si un educador mío Así que de ninguna forma yo podía faltarte Respeto ni tirarte Lo que quiero es decirte que te quiero Conco Y te amo mucho Un aplauso para ti Lo que yo quiero que ustedes sepan Que yo Como tengo más edad Siempre lo respeté Así que cuando me ponga más viejo Él tenía que respetarme a mí Y no está en mí Hablarle mal a él Ni mofarme de él Así Más te quiero yo Que tú a mí Un aplauso para Pírez Conde Que se escuche bonito Orquesta Coro Lleva Lleva